Bueno, estamos hablando de las instituciones en República Dominicana con estos invitados tan interesantes y queremos su participación a través de nuestro hashtag CrisisInstitucionalidadEDM. Hemos decidido diseccionar el cuerpo, hacer un estudio anatómico de nuestra democracia considerando que las instituciones son sus órganos vitales. Entonces vamos a hablar del cerebro. Podríamos decir que el cerebro es el Poder Judicial, el Ministerio Público el Poder Judicial. Y vamos a hablar con Fabián. El otro día hubo una rueda de prensa. El poder es ilativo. El poder es ilativo, el cerebro. No. El primer poder del Estado. Es la justicia. El que localiza al gobierno central, claro. Bueno, cerebro y corazón son fundamentales los dos. Se pararon cualquiera de los dos, cualquiera de los dos se acabó. Son vitales los dos. Son vitales los dos. El otro día, como mencionaba Diana, hubo una rueda de prensa, se habló de un caso, se expuso toda una investigación. Nadie cree nada. Nadie. Todo el mundo cuestionó prácticamente todo lo que se dijo ahí. Caso Odebrecht, no hemos creído nada. Cada vez hemos visto también cómo se ha utilizado el Ministerio Público para hacerle investigaciones a jueces, promos, destacados como Miriam Germán. Cosa que realmente es muy abierto. O sea, dan mucha razón como para dudar. Para no creerse. Investigando, haciendo escuchas ilegales, etc. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Estamos peor hoy día en cuanto al Ministerio Público y a nuestro Poder Judicial que en el pasado, hace 30 años, hace 20 años, cuando empezó el PLD, por ejemplo? Es evidente que sí. Es muy evidente que si nos ubicamos 15 o 20 años atrás, vamos a ver que el sector justicia está marcando 40 y 40 y pico de aprobación. En los actuales momentos eso se ha reducido y hay elementos que explican eso. Por ejemplo, nosotros tenemos la sociedad hoy en día muy focalizada en el tema de la delincuencia y la corrupción. Y esto es así porque cada día que pasa hay más desesperanza en la sociedad de que la corrupción sea perseguida y de que la delincuencia sea reducida. Esos elementos reducen hasta cierto punto la confianza de la sociedad en esas instituciones de justicia porque las situaciones que la justicia tiene que resolver no le está dando respuesta eficaz. Cada vez que alguien comete un crimen, las fichas de la persona en cuestión son múltiples y esa persona estaba condenada a 10, 15, 20, pero está suelto. Pero no con una ficha, con muchas. Pero esos son los casos de los delincuentes comunes. Pero entonces tenemos los casos de corrupción, que si ha habido dos o tres condenas en los últimos 15 años, te sobran dedos de la mano para contarlas. Desde mi punto de vista, son los que han influido más en la desconfianza de la sociedad en la justicia, la corrupción y la delincuencia. Si ustedes se fijan, Latino Barómetro muestra que esa es la preocupación fundamental de la sociedad en República Dominicana, la delincuencia. Hoy día sí. Fabián, yo quiero diferir de ti. Yo creo que el problema fundamental es la politización de esas instituciones. El hecho de que hayamos tenido una reforma constitucional en el 2010, y esa reforma constitucional lo que hizo fue entregarle el poder judicial, vale decir, justicia y ministerio público, al control de la presidencia de la República, por vía de integrar al procurador, al Consejo Nacional de la Magistratura, en primer lugar, y en segundo lugar, que sea la presidencia de la República la que esté decidiendo. Pero no tenemos contradicción, Fausto. Porque tú te fuiste a las causas, yo estoy ubicado en las consecuencias. Esos son factores que han influido para que eso llegue hasta ahí, para que se produjo. Entonces, es lo que pasó con la magistrada Miriam Germán, y lo que ha pasado con muchos otros magistrados. Tú tienes el caso de Modesto Martínez, que acaba de publicar, publicó un libro, denunciando cómo la politización ha afectado al poder judicial. Eso es verdad, eso es verdad. Y tú tienes el caso del ministerio público, cómo viola la ley, en el proceso de investigación. Y yo he dicho... Cómo tapa... He dicho de manera pública... ...los resultados de las investigaciones. Que ahora mismo... El ministerio público que debe procurar... El único procurador general de Latinoamérica que es nombrado mediante libre nombramiento es el de aquí. Ya ningún país de Latinoamérica... Ya eso se ha ido dejando atrás. Ningún país de Latinoamérica es eso. En casi toda la democracia, porque ahorita Fausto nos comparaba... Quedaba México y ya eliminó eso. Perdón, Fausto nos comparaba con otros países latinoamericanos y decía que nosotros éramos de los que estábamos mejores. Pero yo he visto presidentes, expresidentes, funcionarios, ministros, detenidos, juzgados, por caso de Brecht, en casi todos esos países, menos en este. No, pero estamos hablando no del caso del Poder Judicial, estamos hablando de la política. Por hablar de la institucionalidad. De la institucionalidad. Por hablar de la institucionalidad. Y de las crisis. Fausto menciona algo importante que llama la atención. Tú dices, estoy hablando de la política del sistema. La gente va y vota cada cuatro años. Y hay muy baja tasa de abstención en República Dominicana. Salvo los procesos donde se elegían los congresistas totalmente aparte de las presidenciales. Hay países, por ejemplo, como Colombia, que tú solamente tendrán la presencia de un 30 y pico por ciento. Y en otros países de Latinoamérica, porque hay un decreimiento tal que la gente ni siquiera va a las urnas. Pero aquí sí vota la gente. Entonces, ¿qué se da? Hay un decreimiento en las instituciones. No creo, no tengo garantías como ciudadano, pero voy y voto a las urnas cada cuatro años. ¿Por qué? Eso tiene una explicación institucional. ¿Cuál es la explicación? Que, por ejemplo, en Chile te puede votar el 23, pero gana Bachelet y todos los empleados siguen igual. Hay continuidad del Estado. Hay continuidad del Estado. Porque hay una continuidad, porque el Estado, la maquinaria del Estado no depende de quién suba ahí ni de cuál partido esté ahí. Funciona independiente de. De, exacto. Pero aquí el poder ejecutivo es él. El principal empleador del país. El poder. Y el que dirige ese poder ejecutivo, ese es el líder de la nación. Hay que hacer una puntualización precisamente en ese tema. ¿Cuál es la influencia del clientelismo político en la República Dominicana comparado con otros países de América Latina? Y ahí podemos quizá entender por qué estamos tan mal en las instituciones. Ya otros países, por ejemplo, el caso de Uruguay, Costa Rica, la misma Colombia, cuando se habla de la estructura del Estado, de la administración pública, no hay un fuerte componente del clientelismo político. Aquí el clientelismo político se ha convertido en una cultura política. Entonces, el que está en el Estado lleva a sus clientes. Es así como se consigue el apoyo. Es desde fuera y desde dentro, con las promesas de lo que yo te voy a dar a ti, si tú me apoyas. Entonces, se crea esa estructura clientelar, no importa, eso ahora está el PLD, pero igual pasó en otros gobiernos, también esa misma estructura clientelar se monta en el partido de Turma. Pero con el tema que estábamos tratando del Poder Judicial, hubo un avance en el Poder Judicial en 1997 cuando se hizo la reforma judicial. Pero se produjo el retroceso en el año 2011, cuando se constituyeron las altas cortes, se creó el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Gobernando a la misma persona. Claro, la misma persona dijo, yo voy a crear estas instituciones, la conformó para tener el control del poder y del Poder Judicial. Para blindarse. Y se blindó. Pero qué interesante, en el 90, en su primer gobierno, hizo brillar ese poder. Eso tiene una explicación, no fue que hizo brillar. Vamos a poner la cosa así. Lo que pasa es que aquí hay políticos que son demócratas cuando están en minoría. Y además hubo presión internacional. Él era un voto. Hubo presión internacional. Estaba Balaguer, estaba Peña Gómez y él estaba en minoría. Y hubo presión. Y después, no. Después fue que sacó la garra. Ahí sí ya. Porque ya la mayoría. Ahí se vio quién era. Entonces no un demócrat. Por eso es tan importante que haya contrapeso. Esta reforma. Señora Mariano Germán fue designado presidente de la Suprema por Leonel Fernández. Sí. Y Mariano Germán estuvo hasta este año. En la presidencia de la Suprema. Bien, pregunto. Perdón. Sí, perdón. Todo eso pasó delante de todos ustedes. De todos nosotros. Sí, yo estaba afuera. Yo estaba afuera. Yo estaba afuera. Yo tengo una excusa. Yo estaba viendo afuera todavía. Pero pasó delante del pueblo dominicano sabiendo lo que... El pueblo, sobre todo las personas conocedoras, capacitadas, con experiencia, periodistas, etc. Estaban viendo y políticos lo que estaba pasando, lo que se estaba creando. El monstruo, el monstruico, el amarre. Y no se pudo evitar. Entonces, para cerrar aquí, ¿cómo podemos cambiar eso? ¿Cómo puede cambiarse? ¿Qué es lo que se necesita hacer para que vuelva la credibilidad en un ministerio público y en un poder judicial? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Y qué es lo que no podría hacerse o no debería poder hacerse en una democracia? En relación al ministerio público, yo he insistido en que debe evolucionar a un mecanismo distinto de elección del procurador general. Porque es una institución donde quien la representa de manera simbólica, de manera operativa, es el procurador general. Y es una persona que recibe institucionales. ¿Y cómo se puede cambiar eso? ¿Cómo puede evolucionar a eso? La reforma del Consejo Nacional de Magistratura, tiene que cambiarse la conformación del Consejo Nacional de Magistratura. Tiene que haber una... Como se ha propuesto, porque se propuso una vez también. Se ha propuesto varias veces. Varias veces se propuso que hiciera una conformación de las universidades, de la sociedad civil, que estuviera también en esa conformación, como hay en otros países. Que las universidades, las academias tienen un rol importante. Entonces, eso es lo que pasa, que aquí la clase política no quiere eso. Porque tiene el miedo de perder la influencia en los poderes del Estado. Y en el caso de la justicia, la gente lo que dice es, es que si tú tienes dinero, si tú eres una persona de renombre, tú consigues salir de problemas. Es verdad. Oye, yo conozco a mucha gente que tiene poder y se han visto envueltos en cada clase de líos por los abogaduchos que hay por ahí, que compran y venden jueces por donde quiera y tienen que pagar, aunque no sea justo, para salir del libro. Es que si tú pones ahí un juez que lo que va es a defender tus intereses, ¿tú crees que nada más se te va a vender a ti y se le vende a todo el que le paga? A todo el mundo. A todo el que le paga. A todo el mundo. Y hace con tu bernio, con grupos de abogados. No, y cuando los jueces entonces tienen sus despachos de oficinas abiertos, todavía con familiares y son presidentes de Suprema o de las altas cortes, entonces manejan otro tipo de situaciones en detrimento de los derechos de ciudadanos. Y eso también. Y eso pasa aquí y nadie se puede quejar. Y ha pasado. Pero yo quiero decirle en una frase. En una frase. Eso que te dicen. La más hermosa revolución que puede ocurrir en República Dominicana es el imperio de la ley. La institucionalidad. La institucionalidad. Esa joven. Pero sí, que hablamos mucho de la institucionalidad, pero ¿cómo hacer que realmente este país vuelva a ella? Se requieren reformas para eso. Se requieren reformas. ¿Cuáles son las reformas? No, y actores políticos más decentes. Y actores políticos. Cuando regresemos de la pausa, entonces analizamos. Policía. Analizamos a la policía, a las Fuerzas Armadas y al Congreso Nacional. Cuando regresemos, otros órganos vitales que están enfermos también. Ya vamos. Gracias. Gracias por ver el video.